¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primero en la playa, luego a lo mejor nos pasamos por un skatepark que está bastante guay, aparte por la zona de la zona donde está los guiri, básicamente está llena de tiendas con luces de colores, y ahí van a salir fotos muy 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 guapas, así que ¡Go! Ahora en la próxima toma haces así y lo juntas La idea del puerto, playa ¡Fuera! Ha sido un puto error Lo que pasa es que el color de las farolas en todas las ciudades siempre, a mi me jode tanto los vídeos como las fotos, porque el color naranja es una puto, osea es una basura no sirve para las fotos, aunque después quieras retocarlas con Lightroom, el color que se queda es horrible tío, osea que a no ser que salga específicamente con ese color y quiera hacer la foto con ese color, guay pero si no... ¿Está limpio bien? Ni del coño ¿Está limpio bien? ¿Está limpio bien? ¿Está limpio bien? Vale, ahora si hemos llegado a la zona guay ya es aquella feria aparte de esto hay calles con neón y todo eso pero bueno, así que esperamos que salga medianamente bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermano dos, por culo vamos en la cabeza Así nos va Dabas querías fiesta esta noche aquí las tienes Un tipo de rock, pero es super random tío ni Tomorrowland ni... Phillips ni Tomorrowland ni OST ni Dream Beach ni medusa, ni nada. Esta es la clave, tío. Resumen de la noche. Hemos acabado las fotos de la playa porque no hemos hecho ninguna, básicamente. Hemos hecho unas cuantas en un parque de atracciones por ahí y quedan un parque de atracciones y la última el skatepark. Pero por ahora está haciendo un super fracaso porque esperamos más colores, esperamos más resultados de simplemente toda la foto y por ahora fracaso, tío. Pero bueno, de los fallos de cosas se dice eso, de los errores aprenden, aprenden. Pero bueno, los errores se ganan suscriptores. ¡Suscribiros, chavales! ¿Se escucha, verdad? Vale, estamos en un especie de parque, de temático, como queréis llamarlo, y se supone que ya está cerrado, pero ¿se escucha, gente? ¿Ves algo? No, ¿verdad? ¿Algo? No, ¿verdad? Es que se ha escuchado, tío, en plan el tobogán acuático, se ha escuchado, ¿eh? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy ha sido chungo, pero bueno, o sea, da igual. ¿Qué opinas sobre esta noche tan feo, Neil? A mí me ha gustado y espero que todo el mundo se pase por nuestros Instagrams, primero el suyo, para ver las fotos y tal. Lo tendré por aquí. A ver, el vídeo no ha quedado muy guapo, pero las fotos, alguna... Algunas otras, bien. Bueno, vídeo entretenido, digamos, entre comillas, aunque sea fail, da igual, tío. Es una noche que, o sea, ha salido así, o sea, no tiene nada que hacer. Estamos aquí en Playa de Dero y hemos dicho, mira, ¿por qué no aprovechamos, grabamos un poquito, echamos un poquito de fotos? Ha salido así, ha salido como ha salido y a tomar por culo, básicamente. Dicho esto, dale a eso el vídeo. Yo, hermano, dale al like y suscríbete, porque sabes que aquí marcamos el nivel y ya termina el vídeo. Tío, hermano, what's up? Hermano, nos estrellamos el puto de esto. Brothers, nos vemos dentro de muy poco. Con más vídeos con Neil y videazo. Dicho esto, adiós.